Bienvenidos a otro capítulo de Psicológicamente. Hoy estamos con un invitado súper especial, él es Poppe Spinsy. Gracias, gracias por la invitación, Meli, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias por venir. Y hoy quiero hablar de un tema súper especial que es la paternidad. Vamos a ver si es que Poppe se abre un poquitito a contarnos un poco cómo esto, cómo todo esto, yo tengo millones de preguntas. Ok. Así que yo quiero primero empezar, ¿cómo fue? Bueno, primero vamos a repasar. Vos tenés tres hermosas princesitas, ¿la primera es? Cata, Julieta y Guillermina. Ok. 9, 7, 5 años. ¿Y qué tal ser papá de tres? Y es complicado porque, o sea, es increíble y al mismo tiempo es como, uno dice basta, el número tres ya está. O sea, el tres da para llevarlas a todas en el mismo vehículo, junto a la mamá, ¿verdad? Y, qué sé yo, es lindo y al mismo tiempo es un desafío que hay que estar, no hay días malos, todos los días hay que salir a laburar, no hay un día que estás bajón y no podés o no podés contar laburo, tenés que poder con todo. ¿Y cómo son ellas con el tema de que vos sos figura pública y demás? Yo creo que como que son muy chicas todavía como para dimensionar, por supuesto que hay cositas que cuando salimos, qué sé yo, ella es Cata, la gente como que les conoce, algunas personas, pero es como cómodo y a Cata le gusta, a Julieta no le gusta tanto, pero no es como, no es un issue todavía, no es como algo que hay que, qué sé yo, todavía no les da. ¿Y vos en algún momento te sentís como invadido, así como que la gente, ey? No, porque es como que yo estuve mucho tiempo atrás de esto y, claro, hay un momento dado que la conexión con otras personas requiere una energía, que estemos hablando vos y yo, que cuando te llama tu mamá o tu papá es como que uno atiende y hay una energía que le das, por eso creo que generalmente con las personas que más confiamos es como, no le voy a atender, le voy a llamar después nomás o, ¿qué querés mamá? Es como que somos así porque requiere una energía y cuando ves gente de afuera, o sea, gente extraña a tu círculo y que viene, ey Pope, te sigo, ey, ¿cómo estás? Le rebotás o le das la misma energía que te está dando a vos, porque qué sé yo, está bueno y, pero no sé, no estamos tampoco, creo yo por lo menos, o mi popularidad no llega a una cuestión y no puedo respirar y me agobia la gente, de verdad, nos pasa por ahí, es súper respetuosa, copada, yo amo. Y las chicas, las nenas, les copa también. Y en cierto modo también es parte del trabajo, ¿verdad? Es parte de un, no sé si es parte del trabajo, pero sí es parte del reconocimiento, ¿verdad? Por supuesto que cuando vos le conoces a alguien que le escuchás y en el contacto presencial retribuye o por lo menos cumple con la expectativa que vos tenías que iba a pasar cuando le conocías, es como, qué gusto, y eso está bueno también. Y en cuanto mencionaste el tema de la energía, ¿cómo haces vos para equilibrar de repente? Porque me imagino que ser papá de tres niñas lleva mucha energía, pero también todas tus actividades. Sí, este, y bueno, calidad de tiempo, ¿verdad? Es calidad de tiempo, ya no es cantidad, sino calidad de tiempo. En el momento que estoy con ellas, estoy con ellas. Y después, bueno, todo lo que requeriría, la alimentación, tratar de descansar a tiempo, tomar vitaminas. Entonces, o sea, pasa por ahí, me parece una energía más de, tienes que ser como saludable para poder estar en, no te digo en todo, pero sí en el laburo bien, en la relación de pareja y también con los hijos. Porque obviamente, sobre todo al comienzo, uno siente, cuando van creciendo, es como que mes a mes vos sentís cambios que no te querés perder, ¿verdad? Bueno, sobre todo eso pasa con la primera. Después viene la segunda y es como que ya hay una distribución de tiempo y que ya se acumula un cansancio también. Y con la tercera ya es como, ya vas haciendo malabares y vas aprendiendo a, qué sé yo, a disfrutar de ese momento que estás con ella. Y obvio, o sea, uno viene cansado y también necesitas un momento solo, ¿no? Porque si no, en un momento todo parece que te esclavizas a los hijos, cosa que tampoco está bueno para ellos. ¿Y cuáles son sus edades? En 9, 7 y 5 años. Ah, son muy escalerita, como se dice. Sí, escalerita. ¿Y cómo haces vos? ¿Qué tipo de desafíos emocionales tuviste vos que enfrentar o que superar vos, así, Pope dentro de Pope, para poder ser mejor papá o para poder de repente ayudarles también a ellas a inculcar eso? Y no, el desafío es constante todos los días. No sé si soy el mejor papá. Hay veces que me equivoco y les explico que me equivoco. Hay veces que me gustaría que hagan, que poder acompañarlas a todas en su, en todos los deportes que quieran hacer o estudios de música o lo que quieran. Y algunas cosas se pueden hacer y otras no. Pero una pelea por día, me parece. O sea, el hecho de que, qué sé yo, tiene una responsabilidad en el colegio que es estudiar, pero al mismo tiempo le querés llevar a hacer esto. Y después ya no hay tiempo, tampoco no sé si hay plata. Entonces, y también te piden otras cosas. Y a veces piden descansar y a veces piden jugar. Y a veces vos decís, bueno, pues ya estás metida en un equipo y tienes una cierta disciplina, ya le trajiste al profe de teclado, te tiene que dar la clase, por más que cansada estés, se enferman, te sacan de... O sea, uno está, me parece que es una batalla constante por día, en la cual uno está improvisando. Y trata de hacer lo mejor posible cuando me equivoco, porque o estoy muy cansado y reacciono de una forma que no tiene nada que ver con mi hija. O sea, exageradamente es como que no tengo problema de pedirle disculpas y tratar de construir algo de nuevo, o sea, que entienda que también somos humanos. Hija, eso está súper bien, porque es importante que los niños aprendan desde chicos ese, ey, perdón, me equivoqué. Sí, o sea, sí, eso uno y dos también a que, qué sé yo, yo entiendo que hay una etapa donde somos todos súper papá para la criatura, ¿verdad? Que como que no pueden contemplar que somos seres humanos, que nos cansamos, que tenemos nuestras debilidades, que nos cuestan en ciertos momentos. Y es como, claro, no le tirás todo el tiempo a esa, pero sí, por supuesto, en el momento que la cagas, le decís, che, boludo, me repasa acá. Te grité, no tenía que haber hecho esto. Mira, me sobrepasó la situación. No voy a poder lidiar contigo en este momento porque te quiero matar. O sea, ¿se entiende? Y es como, anda un ratito, déjame 20 minutos respirar. Qué importante también es ahí como repartir un poco, ¿verdad? Con tu pareja, como los roles, como, hey, ahora... Sí, obvio, obvio. De todas formas, igual, por más que, yo creo que el hombre hace un esfuerzo sobrehumano para tratar de hacer 50-50, cosa que no, imposible. Creo que la mujer, o sea, lastimadamente para las mujeres, como que llevan la gran parte de todo. Desde el estudio, que hay que comprar, que hay que, o sea, es impresionante. Claro, la carga mental. Todo. Energética, física, de tiempo. Creo que, creo que en ese sentido, parece que hago mucho, pero creo que es porque la vara de los hombres está un poco baja nomás. Pero está todo bien, ¿verdad? Elevemos eso e involucrémonos porque me parece que cuando te involucras con tus hijos, cobra otro sentido tu vida, la vida de la misma criatura, ¿verdad? Del mismo hijo, cobra otro sentido. Y da gusto. Yo creo que hay una tendencia a hacer eso, de los hombres, ¿verdad? ¿Y qué pensás ahora? ¿Cuáles son tus temores? Por ejemplo, vos tenés tres niñas y todo este tema de la exposición, con las redes sociales, ahora que sale mucho el tema de las comparaciones, los filtros. Sí, tuve un problema. O sea, no sé si es un problema, pero es una cuestión de hablar, pero sí cuesta. A ver, ¿cómo encargo esta pregunta? O sea, me cuesta más, no sé si tengo un temor todavía porque es como que estoy tratando de quedarme en el presente. Pero a futuro escucho que, por ejemplo, adolescentes, 12, 13 años, ya tienen todos celulares porque me digan que no tienen celular. Pero 12, 13 años como que es normal que tengan celular y hay grupos de WhatsApp. Y siempre hay uno que va a hacer algo de la del adulto, ¿verdad? O pasar pornografía, o insultarle, o sacarle la foto debajo de la mesa a la compañerita, o qué sé yo, la bombacha. Cosas así que son muy de esa edad, ¿verdad? Y sin embargo, hoy por grupos de WhatsApp te puedes ir preso, ¿verdad? O sea, hay cosas que de repente como padres no sé si se están midiendo. Hoy por hoy mi desafío es tratar de que no se deshidrate cuando estás jugando un partido porque hay interescolares que, no sé, le meten 17 partidos en un día. Y yo voy a decir, ¿qué onda con esto, verdad? Pero todos los padres estamos como ovejas siguiendo y haciendo, llevándole a nuestra criatura que está ahí bajo el sol de las 10 de la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Que me parece, o sea, ese es el desafío mío ahora. Con respecto a la exposición de redes sociales, pregunto, qué sé yo, la otra vez tuvimos una grabación con las nenas y Julieta me dijo ahí en el día de la grabación, no quiero hacer. Mira, yo no quiero hacer, gordita, todo bien, ¿verdad? O sea, yo fui productor mucho tiempo y presionarle a alguien a hacer algo que no le gusta me parece lo peor. No sé si es que tiene que ver con producción, pero vi padres haciendo eso y no me gustó. Entonces yo dije, no, no voy a hacer eso. Y después también es como que le he conocido a tu hija y le decís, gordito, ¿querés? ¿querés estar? Bueno, él me dijo, sí, dale. Y bueno, está. Y después otra vez cuando empezamos a grabar le dije, gordito, está todo bien si no querés, pero este es el momento donde ya me decís si querés o no. Porque hay una cuestión ya de compromiso con la grabación. Y me dijo, no, 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 me quedó. Bueno, listo, ahí ya me quedé tranquilo. Entonces es como que pasa eso, ¿verdad? A veces uno puede tener la idea de quiero grabar con mi hija esto y en ese día se empaca y te dicen no. Ah, tenía una buena idea, pero bueno, listo. Y resignada y ya está, ¿verdad? Y en cuanto a eso, ¿qué tal con el tema? Porque me imagino que son tremendas con el tema la negociación, ¿verdad? Es por día y minuto, porque en un momento la enganchás bien, en un momento te dicen vamos a grabar y vos no tenés ganas. Pero la mayoría de las veces como que yo estoy haciendo cosas con el teléfono, lo cual me gustaría en algún momento, me acuerdo, me dijo Paola Rebeli, me dijo, tenés que ver de controlar porque te vuelve loco esto, me dijo. Y hoy le puedo, o sea, digo, si algo tengo que hacer, algo tengo que hacer con respecto a eso, algún equilibrio, lo hago, qué sé yo, sábado de domingo, los primeros días del mes, no puedo tocar el teléfono, no puedo generar contenido. Pero con las nenas como que se da jugando, ¿verdad? Porque así empezó todo. Empezamos jugando, jugando a ser padres, jugando a ser hijos y situaciones pequeñas. Hoy ya se aprenden textos un poco más largos y está copadísimo, ¿verdad? Claro, para ellas es un juego. ¿Y qué pensás vos? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de la crianza respetuosa y demás? No sé, no sé qué resultados tendrá. En su momento leí un par de libros, o sea, no un par de libros, leí un libro específico que me habían recomendado. Y sí, pero yo creo que hay momentos que el papá por lo menos utiliza la voz, hey, ¿verdad? Como una voz de mando. No sé, qué sé yo. Yo creo que cada familia cría de la mejor manera que sabe y sí, la de respeto. O sea, hay una cuestión de diálogo, yo acepto. En su momento hablaba mucho con la, tuvimos una charla con la psicóloga porque no sabíamos cómo tratar con mi nena. Entonces sí me parece importante, sí, obviamente, la educación respetuosa aquí podría no estar a favor. Pero sí me parece importante porque a veces nos pasaba que había un desafío demasiado grande con una de mis nenas. Entonces consultamos con una psicóloga y nos empieza a explicar y una vez que uno tiene la información, es como que hasta tu predisposición para tratar con tu hija es distinta. Y a veces cuando, desde la ignorancia, es como que uno se enoja nomás. Entonces, si buscamos la manera de entender y a veces cuando es un capricho y se empacó en el shopping, en el medio de, es como que ahí es, ahí no, no queda la vida y está gritando, te calmás. Es como que hay una voz de autoridad que tenés que aplicar. Bueno, no sé si eso está a favor o en contra de, pero hay cosas que no, que no, que nada. A mí todavía hay situaciones que me resuperan, pues me sacan, me sacan. Hay una con la que más me parezco, es como que me saca, me sabe sacar, me sabe sacar y me digo así, voy a ver, loco. Tiene tu carácter. Somos muy, la otra estaba viendo justamente un informe que decían, los padres con los que más, con los hijos que más te peleas son los que más te parecen a vos. Y son como aquellos hábitos que vos tenés que poder cambiar. O sea, que vinieron a hacerte ayudarte a cambiar o a sufrirla, ¿verdad? Y entonces la trato de ver desde esa perspectiva, entonces trato de calmarme. Pero me jode muchísimo. O sea, una de mis nenas es como que no le podés dar el, un momento de algo que se pone en modo, no le vas a dar el gusto y no le vas a dar el gusto. Tipo, hace calor. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Te querés ir al teatro? No. Y te quedás y me quedo. Y yo, no, no, vamos a entrar acá. Se sienta, me quiero ir arriba. Bueno, anda. ¿Querés que me vaya contigo? No. Papi, vení. No, me voy a quedar de acá. Es una cosa así que, sin querer entras y ya te volvió loco. Y si no entras, decir, bueno, quédate ahí. Ya está. No pasa nada. O sea, es ella con su demonio que tiene que aprender a lidiar y no contagiar a la otra gente. Pero a mí era yo. Cuando yo era chico, a mi vieja le volvía loco con eso. Claro, se vuelve como más intransigente. Sí, no, imposible. Me dice, men, me vuelve para hacerlo. Estaba con un amigo, ¿no? Entonces, me decía, puedo hacer lo que sea, pero ya está en ese modo. No hay nada que le va a cambiar. O sea, cualquier cosa que das no va a ser suficiente. Y a mí eso, a mí me vuelve loco porque yo trato de complacer y me dije, no, basta. También está bueno que el papá diga, men, hasta este colegio te puedo dar. Hasta este vehículo, hasta este tránsito, hasta este curso, hasta este taller te puedo pagar. Hasta estas prácticas te puedo llevar. Hasta este juguete te puedo comprar. Está bueno. Claro, sobre todo cuando estás, tenés todo el día trabajando, tratando de cumplir los horarios, de llevar la calle y después viene con un berrinche o con algo así, no me quiero ir. Y vos así moviste todo para llevarla a su práctica. Normal, normal. Sí, no, no me voy a ir nomás te hizo. Y no me voy a ir. Y es duro. Y ahí sacar así como tu disciplina o... Sí, pero que a veces nos agarra también el cruzado nosotros que estamos, qué sé yo, yo ahora estaba viniendo acá, pum, me mandan un mensaje de cosas y decís, ¿cómo disocias esto de un montón de cosas? Entonces, a veces te puede agarrar con la guardia baja y es donde peor nos portamos. Porque saca el demonio. Claro. Y cosas que aprendiste, me imagino millones ya. Aprendí un par de cosas que me parecieron interesantes. Donde quizás los mejores momentos como papá no van a estar en un video, en una foto, ni en un día en especial, sino son momentos que suceden de la nada, pero suceden también porque vos estás ahí y es un abrazo, te agarra la mano, es un enojo, pero con mucho amor que te hace recibir, es un acto de celo, qué sé yo, o un detalle que vino y te acarició el pelo, o te pide para, papi, ¿podemos dormir juntos hoy? Sí, buenísimo. O sea, son pequeños momentos en tonos de voces que son los que decís, qué lindo, ¿verdad? Y hay como una tendencia a acumular y guardar esos recuerdos, pero también aprendí a que es imposible porque te vas olvidando, ¿verdad? E inclusive cuando yo ahora, qué sé yo, hay uno que dije, bueno, este lo tengo justamente para entrevistas, que era a una menina le costaba hablar con, pronunciar la C. A mí me volvía loco eso, a mí hay cosas de la cuestión verbal que, qué sé yo, no sé, capaz porque estoy en el rubro y me dediqué mucho tiempo y decía, no puede ser que no lo pueda decir, que pueda decir Carlos, Coco, Caca, y pronunciaba con T, reemplazaba con T. Entonces, nada, entonces yo trataba de tratar de ayudarla, la montamos forma de audióloga, me decían, mira, no está todavía en la edad, sí está un poco, pero no, todavía en su edad, que pronuncio la C está bueno, no, pero puede pasar, que no, no estoy pronunciando la C. Pero él empezó a hacer algunos ejercicios, que sé yo, y un día de la nada, yendo a casa, hacíamos un juego de tipo, cada uno nombre a un familiar, y el que repite, bueno, pierde. Y nombró, dijo Kiki, que era su abuelo, o sea, es el abuelo de mi señora, pero es como que es su abuelo. Dijo Kiki, y todos, ¿qué? ¿Cómo? Kiki. Y es como, ¿verdad? Ese momento que fue de la nada, en el auto, yendo a casa, y no sé por qué esa sensación fue así tan significativa para mí, para todo lo que generó como una magia, y empezamos a festejar todo como que pronuncia, claro, y es un momento que es para vos, no sé si cuando lo compartís se entiende o no, pero son esos pequeños momentos en los que hablas, si vos estás, se te va a premiar el día menos pensado. Entiendo. Y seguramente cada una tiene también como su forma de demostrar, de su cariño, su preferencia. Totalmente. Y son más de estar de tu lado o del lado de su mamá. Depende. No, depende mucho. Depende mucho, son situaciones, creo que a mí me buscan más para jugar, porque yo soy como más bruto, o qué sé yo, para hacer ejercicios, esas cosas, me van a buscar a mí para estudiar, le buscan más a mamá, porque obviamente tiene más paciencia que yo, pero sí, funciona así. Yo, es como que para mí en la crianza, siempre me gustaba mucho acompañar, a darle herramientas para que hagan, y si se caen, se caen, y que se aprendan a caer, ¿verdad? No ese cuidado, hipercuidado. Entonces a mí me toca más ese lado. Pero, y después me llevo, con todas, me llevo, con todas, hay momentos donde salimos a comer, qué sé yo, mano a mano, ¿verdad? Con una de mis hijas. Y después pasa un tiempo y salgo con otra y así. Tratamos de tener nuestros momentos y nuestros lazos cada uno, porque obviamente casi siempre estamos como en familia, ¿verdad? La otra vez se daba nomás que con mi hija mayor, que fue la única que vivió ser hija única. Como que se quedó en casa y nos quedamos, mi señora y yo, y, ah, mira. Y ella como que se quería malcriar, sin sus hermanas. Entonces está bueno también eso. Claro, quería revivir como ese momento. Claro, porque cuando viene la hermana, es como que ella deja de ser, lo digo, sí, el centro. O sea, toda la atención a una persona versus la mitad de la atención ahora a tu hermana y encima que es más chica, un poco más de atención y es... Hay muchas dinámicas nuevas y muchos ejercicios también que se hacen porque surgen celos entre los hermanos. No, más vale. Más vale. Se quiere matar, pero es así. ¿Y se suelen pelear por la atención? Sí, o sea, cada tanto hay una cuestión de celos y manipulación que te hace una, a vos le llevás a esta, vos le llevás al deporte, vos no me acompañás, vos no viste mi partido, viste el partido de ella, es normal, sobre todo compiten un montón, son muy competitivas, pero por suerte encontramos lugares donde las profesoras, o sea, las profesoras que tenemos son muy buenas. O sea, son muy buenas, no sé si necesariamente en lo deportivo, pero sí en lo humano, que me parece que, qué sé yo, en el handball con las Aluán encontramos nosotros así gente en quien yo creo, o sea, yo confío plenamente y hasta que me enseñan a ser papá, ¿verdad? Y ese tipo de profesoras me parece así increíble y hay un montón. Y después también, qué sé yo, con Cami Pirelli lo mismo, que están estudiando atletismo, yo le fui explicando cosas y es como que ya tiene su forma también, que es distinta a las de la Aluán quizá, que es en handball, pero me encanta porque las cosas que me va devolviendo, diciendo, mira, yo estoy trabajando de esta forma con Juli, con Cata de esta, con Guillesta, y digo, va por ahí, o sea, tipo, está buenísimo, capaz no lo esté haciendo yo, ¿verdad? No es mi método, pero me encanta que vos seas ese tipo de líder en ese tipo de disciplina con mi hija, ¿verdad? Banco a muerte y hacé lo que quiera, ¿verdad? Entonces está bueno eso. Ok, y ahora por último, algún mensaje, algún consejo para padres o futuros padres. Uf, es raro dar consejos porque, pero nada, ayer o antes de ayer teníamos una discusión donde una prima me decía, perdón la palabra, ¿verdad? Pero puta, si van a tener hijos, boludo, háganse cargo, ¿verdad? Y si no se van a hacer cargo, no sé, atáte la pija, boludo, porque hácete cargo a tu hijo, pasa tiempo con tu hija, tu hijo, no hay nada más importante, no pasa por pasarle la cantidad de guita, la cantidad de guita que vos le puedas pasar no va a reemplazar la calidad de tiempo que puedas tener estando presente con esa persona. Entonces me parece demasiado importante estar con tu hijo, estar nomás, estar presente, que se sienta, que se sienta tu piel, que se sienta el latido de tu corazón. Y, obvio, todos tratamos de ser el mejor papá del mundo y capaz no alcances, capaz no sé cuál es la exigencia que tengas, pero se trata más de disfrutar un poquitito el viaje con esa persona que no entendemos por qué nos cambia la vida y le da un sentido. Inclusive postergamos nuestros sueños, pero lo vale. Es imposible poder decir, te retribuyen de esta forma, aprendiste esto, no va a pasar, solamente estando. Y, obviamente, no forzar la cuestión de paternidad o maternidad. El que tiene ese llamado, el que tiene esa vocación y el que encuentra a la pareja para hacerlo, genial. Muchísimas gracias, Pope, me encantó esta entrevista. Bueno, eso fue todo, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Gracias. Chao, chao.